...eso decir que queda oficialmente inaugurada esta tienda del Podido de Zapata. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenemos 127 supermercados y este es el 128. Empezamos en el año 81 en Pedreguer, nuestro pueblo natal y en estos recorridos de los 38 años hemos llegado a este número 128. Somos 2.500 empleados. En España, ¿no? En España, ¿no? ¿En España? En la comunidad valenciana y en la región de Murcia estamos solos, ¿eh? Y en la región de Murcia este es el séptimo supermercado. En este supermercado que hoy se inaugura, trabajan 28 personas profesionales, cualificados, totalmente formados y son de aquí, de Cartagena, nos llena de orgullo y satisfacción poder decir que son de aquí y bueno, les he conocido a todos un poco más hoy y la verdad es que estamos muy contentos de la elección del personal que hemos tenido. Esta es su casa y esperemos que disfruten trabajando y atendiendo a los clientes.